Escuchemos a Gloria Naveillán, ella es presidenta de la Asociación Gremial de Productores Agrícolas de Arauco Mayeco. ¿Cuántos levantan la mano para ir de aquí a las 12? Nos juntamos a las 12 en la plaza. ¿Cuántos levantan la mano a las 12 y cuarto en la plaza? Necesito saber con cuántos contamos, porque nos vamos a ir de agüeones, porque nos van a sacar la cresta. Tenemos que ser por lo menos 30 o 40 personas, con palos, porque aquí nos van a pegar. Así que aquí con palos, con lo que necesiten para defenderse. Pero la muni la tenemos que recuperar hoy día. La muni es del pueblo. La muni no es de los que se la tienen tomada. ¿Qué le parece el audio que acabamos de escuchar y este enfrentamiento que finalmente terminamos viendo por las noticias de chilenos y versus chilenos? Bueno, primero conozco a Gloria y sé de su valentía, de su arrojo y de su locuacidad. Yo quizás no uso los mismos términos, pero tengo la misma fuerza que tiene ella y se lo reconozco porque ella vive ahí y tiene literalmente más pantalones, por no decir otra cosa, que muchas de las autoridades que están en la zona que no dicen nada, están en silencio. Entonces yo valoro su carácter y también que dice algo que es cierto, que la municipalidad es de la ciudadanía, no de los delincuentes y violentistas que se las tomaron. Y esos alcaldes que no exigen el desalojo inmediato están al final provocando esto, que los ciudadanos se sienten indefensos, están cansados. Gloria lo que refleja es a esos ciudadanos que no pueden ir a sacar un permiso de construcción, un permiso de conducir, una licencia a conducir, una solicitud de evaluación social, porque eso es lo que hacen los municipios. Y estos violentistas al final perjudican a las personas más necesitadas de la asistencia. Y cuando ella dice vayan con un palo, bueno, porque claramente si yo voy a ir a una situación como esa, no ir a mano pelada. Y eso es culpa de la falta de orden público y Estado de Derecho. Y ahí un gran responsable fue el ex ministro del Interior, porque nunca fue a la Araucanía. Se le pidió cuántas veces. ¿El ministro Blumen? El ministro Blumen, porque por último el ministro Chadwick fue varias veces, pero el ministro Blumen no fue nunca. Ahora cuando fue el ministro Pérez, lo acusan de ir a provocar, pero ¿en qué país viven? Si aquí hay terrorismo y pongámonos en la situación de las víctimas. Yo pregunté y justamente eso fue lo que consideraron ellos una provocación, que el ministro Pérez señalara que había terrorismo en la zona. Bueno, ¿y qué le decimos a la familia Luxingen-Macay? Yo los invito, en las redes sociales está el audio de la señora Macay. Sí, es aterrador. Están los audios de Jasna Navarrete, que su padre inició una empresa y se la han destruido. Están los audios de un mini empresario que tiene un camión y relata en una radio en directo, ¿no es cierto?, lo que él sufrió sin decir su nombre. Porque además las víctimas no se atreven a ir a declarar, porque después los agreden, les queman sus propiedades, los amenazan de muerte. ¿Qué le decimos a la familia del camionero que murió quemado? ¿Qué le decimos? José Antonio, cuando uno escucha a Gloria Navillán y ve que la gente se organiza para ir a recuperar, entre comillas, su municipio, eso, si es que se toma en un edificio público, obviamente carabineros debería actuar, ¿no?, en cualquier... Pero a solicitud del alcalde. Eso, sea quien sea que se lo tome. La pregunta es, esto que los ciudadanos se organizan para tratar de ir a rescatar, decían algunos, con el beneplácito de la policía uniformada, ¿habla de qué? De falta de Estado de Derecho. Si aquí hay un Estado fallido en la Araucanía. En la Araucanía mismo hay cuatro, por así decirlo, autoridades. Está el intendente, está el delegado presidencial para el COVID, está el delegado presidencial para la violencia y está el jefe de zona. Al final, ¿a quién le hacen caso? Entonces, ¿dónde están los dichos del presidente cuando era candidato, que dijo que iba a combatir el terrorismo? ¿Dónde está su respuesta a los ciudadanos de la Araucanía, que dieron casi el 65% de los votos? ¿Dónde está? Porque los ha dejado abandonados. Y ha dejado abandonados a las personas de la Araucanía y también a las fuerzas policiales. ¿Y por qué el presidente Sebastián Piñera ha dejado abandonado a la gente de la Araucanía? Por falta de carácter. Porque aquí él ha querido cuidar, creo yo, su imagen internacional. No quiere o no quiso por mucho tiempo reconocer que había terrorismo y hablaban de delitos de violencia rural, de delitos comunes, de robo de madera. Una vergüenza. Si cuando quema en vivo al matrimonio de Luxemburg Mackay, él era presidente. Y él ahí debería haber generado un cambio de actitud frente al terrorista. Y aquí lo que se tiene que hacer es buscarlos, es juzgarlos y condenarlos. Y no llegar a conversaciones con terroristas. Hoy día se está discutiendo o se sacó adelante un reglamento penitenciario, que estamos hablando de las libertades condicionales, para darle beneficios a Celestino Córdoba en base a un acuerdo internacional, el 169 de la OIT. ¿Y por qué le vamos a dar beneficios a él y no a todas las personas en Chile? ¿Qué diferencia tiene él con otro asesino? Porque él es un asesino, es un terrorista. El convenio OIT es el artículo 10 del 2008. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos originarios, deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales. Y deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos en cancelamiento. Y más adelante habla también en el artículo 14, me imagino que esto usted lo ha leído, abogado, que deberá reconocerse a los pueblos interesados al derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados en utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero que los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente, y garantizar la protección efectiva de sus derechos de protección y prosperidad. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar reivindicaciones y básicamente que deberá entenderse de alguna manera que ciertos componentes de la tradición religiosa de los pueblos originarios deberían ser considerados y por eso, en base a eso, es que se están pidiendo eso. ¿Qué pasa con los cristianos, con los católicos, con los musulmanes, con los judíos? ¿Por qué no? ¿Por qué Celestino Córdoba a decir, sabes, yo quiero ir a mi rehue? ¿Y él tenía la calidad de autoridad antes de cometer los delitos? Porque hay también una discusión de cómo llega a ser autoridad espiritual o de salud, ¿no es cierto? ¿Cómo llega a esa condición? Al final, uno podría sospechar de que se convierte en esta autoridad una vez que lo sorprenden y lo condenan. Bueno, pero ese convenio de la OIT, ¿dónde se dicta? En Ginebra. ¿Qué saben ellos de lo que son las víctimas del terrorismo? ¿Qué saben ellos de los mapuches pacíficos que quieren emprender y que les destruyen todo? Porque según ellos son unos llanaconas, creo que le dicen a los traidores. Los que están en la sociedad. ¿Qué saben en Ginebra de lo que se vive en la Araucanía? Y por eso ese acuerdo el gobierno lo debería haber impugnado.